7 y cuarto, y acá estamos en el McDonald's de Playa Grande, pasándola espectacular. Recibimos al gran Gastón Recondo, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Vamos, Recondo. Por fin. Por fin. Por fin. Vamos a hablar un poco de fútbol. ¿Cómo estás vos, Gastón? Muy bien, muy bien. Muy bien, Pablo, ¿cómo andan? Muy bien. Señor, lo conozco hace más de 20 años. ¿De dónde se conocen? Y él estaba en La Cien. Claro. Era de la troupe de Diego Pozo, de Iván Velasco. ¿Y vos qué hacías ahí? Estaba en Radio Mitre. En Radio Mitre. En el gen de las noticias, 6 de la mañana. Duré poquito. ¿Por qué? ¿Por el horario? Porque me costaba levantarme temprano, y ahora estoy levantándome a las 4 y media todos los días. Porque ahora haces CNN. No, no, hago D-Sports a la mañana, temprano, de 6 a 9. Soy un boludo. Con Ceci Rufa, con Emi Pinzón, con el Masi, con Fer Cicuti, la pasamos espectacular. ¿Qué hora te despertás ahí? 4 y 40. Difícil, ¿eh? 4 y 40. Pero como nos reímos las 3 horas, te levantás con ganas. La pasás bien. Sí, sí. Pero te dormís a las 9, 10 de la noche, más o menos. Y cuando no hay fútbol, sí. Claro. A 9 y media estoy boca abajo, babeando, y sí. ¿Nunca te aburrió el fútbol, Gastón? Jamás. Jamás. Nunca, nunca, nunca. No, pero el deporte en general no me aburre. Ajá. Este... ¿Hay algún deporte que te guste tanto como el fútbol o no? Y los domingos, el fútbol americano. No te puedo creer. De Red Zone, los domingos, es adictivo. Sí, mirá vos. Sí, y después cuando hay instancias decisivas del básquet, del NBA o de Europa, lo miro mucho. Cuando jugaba Federer, lo miraba siempre. El voley ahora me enganchó un montón, por ahí porque uno de mis hijos juega, entonces también me despertó eso. Y el rugby, cuando son los pumas y demás también. Bien. ¿Te gusta cuando está la camiseta argentina? Sí, a eso siempre, cualquier cosa. Claro. El handball, cualquier cosa. Ahora, de liga, de equipo, de todo, si hay algo interesante que está pasando, también. Sí, sí, sí. ¿Y algún deporte en particular que si no le entro? El automovilismo. Me cuesta horrores. Veo una carrera cada tanto y me encanta hablar, no sé, tenemos una mesa semanalista, en la que uno de los integrantes es Esteban Tuero. Lo taladro a preguntas porque me encanta saber y entender lo que no consigo es que me apasione. Todo lo demás me apasiona. Porque es difícil, ¿no? Que te apasione. A mí tampoco me apasiona el automovilismo, pero debe ser de los deportes más populares de Argentina. No, obviamente, es uno de los que más moviliza. A ver, a mí lo que más me apasiona es la comunicación. Sí. Pero no me aburro nunca de mirar en vivo. Un resumen y no... Está pasando ahora, me quedo. Te quedas. Porque además es lo que me queda acá. Todos me cargan con la memoria. Y yo me acuerdo de todo lo que vi en vivo. Si lo vi en un resumen, lo vas a ponerle que me olvide. Es verdad. Pero el periodista deportivo es memorioso. El futbolero es memorioso, ¿no? El futbolero es muy memorioso. Sí, igual se miente el futbolero. A ver. Con ahí te pasó. Viste que estabas en la cancha de más chico y vos decías... No, la clavó en el ángulo. Y ese día hoy estás convencido. Y de golpe, un día en lo mejor fútbol, ¿viste? El expediente fútbol, qué sé yo. Ah, pegó a un defensor y entró. Claro, y entró abajo. Pero si yo no vi que entró en el ángulo, no a media altura. Pero pará, ¿y cómo estás con la memoria reciente? Porque yo de los 80 te digo todos los equipos. De ahora, que encima cambian cada seis meses, es imposible. Y es difícil, pero más o menos la llevo porque es mi laburo. Es tu laburo. Al hablar de eso todos los días es más fácil también. Pero un periodista que hacía campo de juego, me decía que le es difícil conocer a los jugadores en nombre y cara, además. No, no. Lo más difícil es ubicarlos cuando no tienen la camiseta puesta. Claro. Te los cruzás por acá caminando, quedás mal con cualquiera. Porque son parecidos todos. No, porque además vienen vestidos de civil y vos le buscás el escudito o el número que te diga la posición y decís, yo lo hice a este, yo hice vestuario con este. Y quedás mal y te dicen, no te acordás de mí, ayúdame. Ayúdame, claro. La palabra clave es ayúdame. Hay algo raro, porque era al revés antes. Ahora es más conocido el periodista que el jugador, o algunos periodistas. Me da mucha vergüenza cuando estoy con un protagonista que por ahí ya no está de moda y estoy charlando y viene alguien y te dice, ¿puede ser una foto? Por favor, no me digas eso. Y estás con alguien que fue... No, con alguien con quien yo me quiero sacar una foto. Claro, claro. Y te van a decirle, ¿sabés quién es? Te podés ubicar, pero no. Hoy me pareció ver al Cata Díaz. ¿Acá? Sí, me dio vergüenza pararlo. ¿Por qué? No sé, pero estoy seguro que yo estaba con mi hija, mi hija le doy vergüenza a ella. Entonces no quería pasar ese momento, pero soy chalulo de los futbolistas también. Y sí, por supuesto. ¿Todo? Sí. Yo, futbolista que veo, me... ¿Todavía? Y mirá, por la tarea nos permite estar en lugares de mucho privilegio. Yo una vez lo vi a Van Basten. Van Basten era el jugador que yo más admiraba fuera de los argentinos, ¿viste? Y Marco Van Basten, en el Mundial 98 Argentina pierde con Holanda, vamos a cambiar los pasajes para volvernos a un aeropuerto, porque no había oficina de viaje, nada era aeropuerto. Y llego y estaba él haciendo el check-in con la familia. Y lo encaré, ¿viste? La cámara de rollo. La misma cámara con la que me saqué la foto con Luis Miguel. El mismo viaje. Escuchá, porque aparte era la de revelado. Sí, claro. Que se corría así de abajo. Y además, espero que haya salido bien, te enterás cuando lo ves. Claro, por favor, no cierre los ojos. Mirá la cámara. Bueno, y ahí me saqué la foto sin drama. Siete años más tarde, sorteo del Mundial de Alemania en Leipzig. Leipzig, un Leipzig gris, bien del este, todavía no se había puesto a Occidente. Hotel, donde estaban todos los entrenadores que iban a participar del sorteo por ser participantes del Mundial. Se abre el ascensor, yo pensé, venía la Volpe de México, venía Lippi de Italia, venía Aragonés de España. Y vuelvo a encarar, ¿puede ser una nota? Sí, bueno, no. No, cariño, viene Van Basten, se abre la puerta, Van Basten, Van Basten. ¿Pasa para allá? ¿Marco? Sí, pasó. Yo no lo podía, ni se me ocurría interrumpirlo. Y el camarón fue a mí, y yo, vos, vos, te ganado. Y no puedo. Y no pude. Y no pude, fue la única vez que no pude hacer una nota. Mirá. Pude con Diego. Eso te iba a decir. No, pude con Diego, pude con Messi, pude con... Pero él, mirá. No. Me acuerdo del gol en la Eurocopa. Ah, el gol a Zaev. Increíble. 88. 88. Increíble. En el Olímpico de Múnich. Pará, ¿cuánto te dio este oficio? Digo, ¿cuánto viajaste? Mucho, demasiado. ¿Qué es lo más loco? Islandia. Islandia. Sí, porque cuando ganamos... ¿Por qué fuiste Islandia? Porque el sorteo de Rusia nos toca Islandia. Ajá. Y yo había... Soy obse. Entonces, yo ya me había hecho todo el viaje para que cuando volviéramos, hiciéramos Manchester, Barcelona, Madrid. Y en Manchester, en dos días, hacer cinco notas. En Barcelona, a Messi, a Mascherano. Y en Madrid, cuatro notas, en un día. Eran dos días, dos, dos y uno. Ajá. En cinco días, liquidar 14 notas, más o menos. Este... Y cuando estamos yendo de Manchester a Barcelona, no vayan a Madrid, váyanse a Islandia. Y yo digo, yo voy a Madrid porque arreglé la nota con Simeone, Augusto Fernández, Mercado, que estaba jugando de visitante, Ángel Correa. Digo, yo acá, a Madrid, voy. Este... Bueno, listo, vayan después. Y después caímos en Reykjavik, que en realidad el aeropuerto es de Keflavik. Y de ahí te vas... Imagínate, 10 de diciembre, veníamos de 15 grados bajo cero en Moscú y caímos en Islandia. Una isla que es volcánica, que tiene 90% de roca, totalmente helada. El geyser funcionando, fuimos a ver el geyser. Un blue lagoon, las piletas con agua volcánica, tipo termales. Que, claro, a las 7 de la tarde fuimos. Teníamos el turno nuestro a las 7 de la tarde. Y era... Tuve una neblina, qué sé yo. Y era un delirio. Todo un delirio. Un delirio. Islandia, lo único que no pude ver fueron las auroras boreales. Claro. Pero fue un... Y es más, me consiguen la nota... Había un islandés que vivió en Rosario un año. Sí, su hincha es central. Espectacular. Entonces, como había sido medio nota en Infobae, qué sé yo, lo buscamos por Instagram. Yo le escribí y le digo, mirá, yo soy periodista. Sí, yo veía Estudio Fútbol. Me dice, chao. Adentro, digo, pará, nos fue a buscar el flaco con la camioneta de los padres. Los padres se fueron de vacaciones y dejaron la camioneta. Una... Una camioneta... Un avión. Sí, una que se bancaba el hielo. Claro. Entonces, el tipo nos hizo de guía turístico, de chofer, de... Y aparte dice, no, yo conozco a alguien que conoce al técnico, a Halmson. ¿Era odontólogo? Claro, pará, escuchá esto. Entonces, él vivía... Islandia es una isla de 300.000 habitantes. Y hay una islita al lado que se llama Vesmanayer, donde viven 4.000 personas. Ahí vive el técnico de la selección. Hoy es el técnico de Jamaica. Nos tomamos una avioneta en una casa. ¿Cómo en una casa? Claro, fuimos a una casa. Y salía de ahí la avioneta. Fuimos a una casa. Entraba en papelito acá, agarra este papel. Sí, ¿cómo se llama usted? Sebastián Warnrich. Listo, pim, pim, pim. De pasaporte, a ver, pim. Listo, suba. Entonces, subimos una chancha. ¿Miedo o no? No, no me da miedo nada. No te da miedo. Chancha, así como subió, todo congelado, el mar gris, plateado. Bajamos. ¿Quién nos estaba esperando? En la casa del técnico. Con su camioneta, una polera hasta acá arriba, todo. Nos cargó las cosas en su baúl y nos llevó. Nos hizo pasear por el pueblo y nos llevó a la casa. En la casa, una puertita acá, una escalera y arriba un living, todo alfombrado, había que sacarse los zapatos. ¿Y quién estaba esperando? El ayudante de campo, el Pablo Aymar de Scaloni. Haciéndonos cafecito, todo, al productor, al cámara y a mí. Entonces, nos ponemos a charlar. Yo subo a hacer una nota, había como un playroom, no sé qué era. Con unos puffs. Hacemos la nota ahí. Termino y dice, bueno, ahora ustedes se van a quedar con él, yo tengo que ir abajo a atender a un paciente. Muy bueno. Él los va a llevar a que coman algo. Y bajó y empezó a sacar una muela a un islandés. ¿Y a ese equipo no le pudimos ganar? Eso, eso. Y es el día que se burlan de mí, porque dije, ojo con Islandia. ¿Lo cantaste? Sí. Que Messi erró el penal ese día. Se lo atajaron. Se lo atajaron. Bueno. Errar y tirarla afuera. Tenés razón. Sí. Gol del Kun Agüero. Sí. Messi, ¿se lo atajan cuando íbamos 1 a 0? 1 a 1. 1 a 1. Segundo tiempo. Qué locura, ¿no? Sí. Es un lugar como... La memoria, qué locura. Sí, pero eso es lo lindo del fútbol. De verdad lo digo. No, es espantoso. Es espantoso cuando... Porque Messi por ese penal jugó su peor partido con Croacia. Estaba deprimido. Ese penal lo paralizó. Es como dijo, no me puede pasar. Ya venía complicada la mano, pero... Pero algo cambió, porque con Polonia ahora era un penal... La gente lo levantó. Lo levantó la gente. La gente lo levantó al toque. Lo que pasó ese día en el 974... Estábamos ahí. Pero vos viste que a él le ataja el penal Chesny, él lo patea bien. Pero Chesny es impresionante. ¿Cómo te acordás el nombre del arquero de Polonia? Sí, sí es el arquero de la Juventus. Está bien. Se lo saca. Aparte a todos los culpables, los que tenemos a todos. Entonces, viste, todos temimos que le agarrara ese bajón de sentirse responsable, porque él sabía que cargaba con la ilusión de tantos. La gente no lo dejó caerse. Y en la siguiente jugada era dale. Y los compañeros le empezaron a dar la pelota rápido, que entendieron el mensaje de la gente. Para mí fue magia. Qatar fue mágico. 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 Cuando Messi sale de Arabia a la media hora de que está... Nosotros en shock. Y sale Messi del vestuario y dice que la gente se quede detrás, que confíe... No los vamos a dejar tirados. Yo no entiendo por qué dicen creer cuando en realidad es confíe, la palabra de él. Claro. La palabra de él fue confiar, no fue creer. Es más lindo creer. No, porque creer es de Gallardo. Ah. Entonces, digamos, está buenísimo. Para los hinches de arriba, está genial. Claro. Pero la palabra de Messi fue confiar. Es verdad que Messi le dijo a los compañeros, ¿yo hablo? ¿Hablo yo? No, pero habló Di María también. Hablo Di María. Hablaron los grandes. Habló también Di María, Messi y el Dibu. ¿Y qué va a pasar Gastón con la selección ahora? Va a seguir hasta la Copa América, Scaloni y después... ¿Y después se va? ¿Vos cuatro? Pero a los hinchas sacarlo porque los hinchas son incondicionales más con este grupo. Quedan tres patas. El presidente, el técnico... Y los jugadores. Y los jugadores. Todos sienten que sacaron... Todos sienten que ya son eternos, con lo cual se vuelven intocables y que sacaron campeón al otro. Vos sos campeón del mundo gracias a lo que yo hice. Claro. Lo piensa Tapia. Viene la raza humana. Lo puede pensar con todo derecho Tapia sobre Scaloni. Y lo puede pensar Scaloni sobre Tapia. O sea, ¿quién hubiera puesto Scaloni ahí? Nadie. Nadie. Solo Tapia. ¿Quién hubiera sostenido a Scaloni cuando la cosa no arrancó bien? Nadie. Solo Tapia poniendo a Menotti para que lo bancara con él. ¿Y Messi no era importante en ese banco? Sí. No, no, no. De arranque, de arranque. Messi ni... Nunca Messi participó. A Messi, ponele que algún atrevido le dijo, ¿qué te parece si traemos? Siempre va a decir que sí. Nunca va a decirle que no, ni a un jugador, ni a un técnico. Ese mito que armaron algunos, Maraleche. No tiene nada que ver con lo que es Messi como persona. Porque Messi sabe que si él dice no, por él está cortando la posibilidad a alguien. Y anda a saber si la esperó toda su vida, si le puede cambiar la vida. Nunca... Si algo hizo Messi en su vida fue respetar. Entonces, no le iba a preguntar Tapia, ¿qué te parece Scaloni? Si de hecho cuando Scaloni empieza los primeros seis partidos, Messi no está convocado. Era la selección del recambio, ¿viste? Y cuando... Bueno, te decía esto. Entonces, ¿quién lo hubiera sostenido a nadie? Tapia sí. Entonces, Tapia le puede decir a Scaloni, mirá, vos estás ahí solamente gracias a mí. Con lo cual, vos me debes a mí ser campeón del mundo. Y Scaloni dice, sí, pero el que tuvo la capacidad para hacer lo que hicimos, fuimos nosotros, el cuerpo técnico, con lo cual nosotros... No digo que se lo digan, pero tranquilamente lo pueden sentir. Y al jugador que antes le decías, no llegabas a decirle, agarrá aquel cono, iba corriendo a buscarlo, porque hacía cualquier mérito con tal de estar en la selección. Hoy campeón del mundo, va caminando total, alguien lo va a agarrar, porque yo soy campeón del mundo. Puede pasar. Entonces, cuando vos ahora vas a tener la obligación, como Scaloni, de dar noticias no tan agradables, porque a alguno le tenés que decir, mirá, hay otro que está mejor. Hay otro que está mejor, hay otro que se está ganando el derecho, vos ya no estás igual que antes, estoy buscando otra cosa, quiero probar otra cosa. Es antipático, hay vínculos humanos que se generaron y que por ahí invaden lo profesional. Claro, el grupo está bueno humanamente, que es duro decirle a un jugador, che, no vas a seguir. El grupo es una roca. El grupo es una roca. Lo que pasó con el Papu Gómez... Te iba a preguntar sobre eso. Y bueno, justamente... ¿Pero qué pasó? No, bueno, no sé qué pasó. No sabes qué pasó. O si lo sabemos, no lo vamos a decir nosotros, porque lo dicen los protagonistas o no lo dice nadie. Nosotros no tenemos por qué decirlo. Porque a los hinchas nos rompe el alma. Bueno, pero para... Postero del Papu y no le comenta a nadie. No, ni like. Ni like, cuando son jugadores que se están haciendo chistes todo el tiempo. No, cuando hace dos años se mataban a likes y a comentarios. Y más con él. Claro. Entonces, digamos, nosotros lo que sí podemos hacer como periodistas es exhibir eso, exponer eso. Punto. Ya está. De ahí a ser los que digamos qué pasó, que lo digan ellos o que no se lo digan nunca. Porque además debe ser una pesadilla ser jugador y que tus compañeros te dejen de lado. Debe ser duro. Durísimo. Sí, pero bueno. Pero bueno. Bueno. Cada uno sabrá. Y acá no se sabe. Pero decís que podría seguir Scaloni tal vez después de Copa América. Qué sé yo. Podría seguir. Estás más cerca del... El contrato dice que sigue. Ok. La realidad dice que... Piano. ¿Viste? Primero la Copa América. Que ya es mucho. Es un montón. Se llega a la Copa América. Después vemos. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con que cada uno asuma que en esto del fútbol lo ganado, ganado está. Y que lo que importa es lo que vas a jugar a continuación. Si no lo entendés así y mejor que te corras y que venga otro porque no se gana lo próximo solamente con el mérito de haber ganado lo pasado. Y se le complica a Tapia, me parece. Si la selección se complica, valga la redundancia. Porque el fútbol argentino es medio... Los campeonatos están muy mal organizados, la cantidad de equipos, etc. Y la selección es como el caballito de batalla, ¿no? Sí, lo que pasa es que los campeonatos no los organiza Tapia. ¿Quién los organiza? Los propios presidentes. Si, digamos, la liga de 28 equipos, los que tienen que decidirse a menos de 28 son los propios presidentes. Eso es lo que está mal. Porque ¿quién va a patearse en contra? Nadie. Cuando levanten la mano, digamos, decían, le damos 8 menos. ¿Quién baja? Claro. Bueno, compitamos a ver quién baja. Sí, pero no quieren competir. No quieren jugar River y Boca. Hace 3 años que no juegan la Supercopa Argentina o el Trofeo de Campeones. No se jugaron. Acá se jugaba en River y Boca cada 3 minutos. Pero eso es porque ahora no se puede jugar. Porque perdés y empieza a temblar todo. Tienen pánico de perder. Pero estamos todos locos. Y sí, estamos todos locos, Seba. Estamos todos locos. Hay pánico de perder. ¿Qué pasa si perdés? No pasa nada. Después se vuelve a jugar. ¿Y cuándo empezó? Perdón, pero no pasa nada. ¿O hay un precio a pagar para el jugador? ¿Y cuál es el precio? Para el jugador. No, es que te estigmaticen, que te reputen por redes. Y un técnico pierde el trabajo. Es un montón, ¿no es? No, y un técnico pierde el trabajo. No, bueno, pero pará, es tu laburo. Pero que te puteen no es parte de tu laburo. No, sí, ¿cómo que no viene en el combo? Vos te exponés, sos una figura pública. Vos decís algo que no cae bien. No sé, hoy yo no sé qué dije. O de San Lorenzo, o de Boca. Viste, cualquier cosa que diga. Decís algo a favor de Valentín Barco. Eh, ¿por qué sos? Decís algo a favor de Riquelme. Eh, bueno, era... Ya está. Entonces, ¿sabes qué hacés? No lees. Ojo que no ven, corazón que no siente. Dejás abierto que cada uno diga lo que quiera. El que quiera leer lo que lo lea. Yo me protejo. Bueno, el jugador tiene que hacer lo mismo. La familia del jugador. Porque muchas veces es... Bueno, la familia sufre. Bueno, que la familia no mire. Es difícil. El precio es caro. Claro que es difícil. Para mí el precio es caro. Sí. No, y más allá de eso, un técnico pierde el trabajo. Si pierde un clásico también. No siempre. ¿No? No, pierde el trabajo cuando ve que el equipo no arranca. Porque vos podés perder. Coca, le preguntaron. ¿Qué preferí, ganar el clásico o salir campeón? Y él dijo, no, la verdad salí campeón. Perdió el clásico. Andate, Coca, prefiero que te vayas vos. La bandera. Se quedó. Fue campeón. Perdón, Coca. ¿Entendés? Es una estupidez. En el fondo es una estupidez. Pero, ¿me entendés? O sea... Cada dos campeones es uno. Pero además, en el mismo campeonato le colgaron la bandera. La pregunta era, ¿qué preferís? ¿Ganar el clásico? ¿Era el domingo? ¿O salir campeón? Y Coca dijo, yo prefiero ganar las dos cosas. Si puedo elegir una solamente, bueno, salir campeón. El domingo pierde con Independiente. A la fecha siguiente de local, prefiero que te vayas. Usando el verbo, prefiero. Bien. Siguió Coca, lo bancó Blanco. A fin de año salió campeón. Y cuando sale campeón, el mismo muñeco le puso Perdón, Coca. Al mejor estilo Perdón, Milagro. Perdón, Milagro. Claro. Ahora, después está en el convencimiento que tenga el dirigente de turno, de sostener a un técnico. Mirá Palermo. Palermo en Platense, cuando pierde con Central Córdoba en Santiago del Estero, lo querían matar. En el entretiempo con Lanús perdió 1 a 0 en Vicente López, hasta en idiomas que no se inventaron lo insultaban. En el segundo tiempo, los jugadores dieron la cara por él. Y ahí se dieron cuenta los dirigentes que habían hecho afuera el tarro. Porque vos tenés que, cuando vos conducís un grupo, vos tenés que ver cómo se llevan y cuánto se bancan. Después la pelota puede pegar en el palo, entrar o pegar en el palo y salir. Lo que no tenés que volverte loco. Y nunca tomar decisiones dentro del nerviosismo. En el nerviosismo primero tenés que serenarte. Sereno pensar. Y ahí ver qué decisión tomás. Nervioso nunca. ¿Qué equipos te gustan? Si hay equipos que te gustan del fútbol argentino. Defensa y Justicia me despierta admiración. ¿Te gusta? Hace 10 años que compite, Seba. Hace 10 años que compite. Yo tengo debilidad por estudiantes de La Plata. Porque, digamos, el otro día hice un juego en la radio que digo, si no existiera tu club. Si no existiera Atlanta, no existiera Belén. No existiera tu club. Y vos pudieras elegir ahora, como futbolero, ¿de quién sería hincha? ¿De quién serías? Hola. ¿Yo? Sí. Aldo Sibi. Para estar en Mar del Plata. Claro. Y comer acá todos los días. ¿Cómo se come Mar del Plata? Me putean mis amigos de gimnasia, pero estudiante ese es lindo. Bueno. Yo dije, yo si no existiera River, sería hincha de estudiante. Pero porque me parece esto, hay un mito que no es tan mito. Yo soy mi amigo Patricio Hernández y Patricio me transmitió mucho de esto. Que salió de River además. No, no, de estudiante. De estudiante, pero jugó en River, digo. Jugó en River. Él estuvo en la lista, fue parte del River, campeón de América y del mundo. Claro. Del 86. Fue el compañero de cuarto de Diego en el Mundial de 82. Jugó brazo, zurdo. Nah, aparte es crack. Jugó en Argentinos también. Sí, Argentinos, Huracán, varios. Bueno, estudiante lo vende a él con la plata que recibe por venderlo a él en el 82, compra 14 jugadores. Y con esos 14 jugadores, Bilardo sale campeón y al año siguiente, con manera, sale campeón de vuelta estudiante. Entre ellos Abela y Ponce. Bueno, volviendo al principio, estudiante. Hay un estilo, una escuela. Era las inferiores estudiantes de octava división. Se estaban entrenando, caía Cacho Malvernat. Se paraba la práctica y al mejor estilo John Nash en una mente brillante. Todos los chicos iban y le daban la mano porque era campeón del mundo y seguían después entrenando. Pero primero se paraba lo que estaba pasando porque entraba un campeón del mundo. Entonces vos cuando estás ahí, es como que ingerís el espíritu del club en el que estás formándote las 24 horas. O mientras estés adentro del club. Pará, ¿y vos seguís siendo de River como siempre o los años de periodismo y eso te alejan de la pasión? No, son dos cosas diferentes. Yo sé dónde está lo importante. Lo más importante está en ser profesional porque para que mis hijos vayan al colegio y coman. Yo tengo que hacer mi mismo trabajo. Además tenés cinco pibes. Mirá, una frase de Enrique Macaya. Cinco, cinco colegios. No, no hagas la cuenta porque te deprimiste. Paramos acá igual, ¿no? Paramos en cinco. Ya está, ya me corté, ya está. Escucha. Ahora, Macaya Márquez, sobremesa, Maracaibo, 2007. Nunca te dejes convencer, a mí y a Marcelo Palacio, nunca se dejen convencer de que nos pagan por hacer lo que nos gusta. Porque nos van a pagar si lo hacemos bien. Porque si no lo hacemos bien a nadie le va a importar que nos guste. Entonces, te doy un ejemplo. Final de Madrid. Yo tenía que hacer estudio de fútbol en Buenos Aires. Terminaba, hacía estudio de fútbol hasta que empezaba el partido, Domingol, Garofalo relatando, terminaba Domingol y volvía a estudio de fútbol. Entonces yo digo, impulsivamente, si un día me quedé, ¿qué me pasó? Por ejemplo, ustedes se van a acordar, año 2009, nos quedamos afuera del Mundial, Palermo pone el pie, como siempre, hacemos el gol con Perú. Yo soy amigo de Martín, entre que soy amigo, entre que quería que Diego fuera al Mundial y todo, grité el gol con alma y vida. Último minuto, termina el partido y empieza a estudio de fútbol. ¡Ay, qué tirado! Bueno, pero en el contexto de selección está más percibido. Pero ya tenía el registro de que por gritar un gol, después se había anotado al aire. Claro. Veo la final de Madrid, entonces digo, si la veo en la oficina de producción y se le ocurre a Juan Ferquintero clavarla, te puede salir de adentro el nerviosismo, te olvida de todo y después tenés que laburar. Entonces, ¿qué hice? Además, si salías afónico ahí, era difícil. Claro, me quedé en el estudio con Garofalo. Garofalo, la vequia y yo al lado. Ellos trabajando y yo mirando el partido de acá. Todo lo que pasaba, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Entonces, cuando terminó el partido y empecé el programa... Te agarraste las partes. No, no. Tenías tanto contenido. ¿Sabés qué me pasó ese día? No, digamos, dice el programa con el respeto que laburo siempre. No, me pasó que cuando yo era chico, ibas al Monumental, terminaba el partido y cuando desconcentraba a la gente sonaba en el parlante el himno. El himno de siempre, el de River Plate, tu grato del hombre, derrotado, vencedor. Mientras viva tu bandera, le izaremos con honor. Entonces, claro, después vino el de Copán y todo, los 90, los 2000. Pero a mí me quedó de mi infancia, de mi mamá, eso. Entonces, empiezo el aire y eran imágenes, los goles, los festejos en el obelisco, en la cancha de arriba, aquello. Pero el sonido ambiente del estadio, sonido ambiente del estadio. ¿Del Bernabéu o del Monumental? Del Bernabéu. Sí. Y mientras yo estoy hablando, escucho el himno. Te quebró eso. Me quebró. Me quebró, viste, cuando voy a decir, y no me puedo permitir quebrarme, porque estoy laburando, ¿me entendés? Y además, trato de ser cuidadoso con cada comentario. No estamos más para ser mar de fondo, ¿me entendés? No está dada la circunstancia para bardearnos. Es una pena eso, ¿no? Que no exista el chiste, la chicana. Pero vuelven a jugar al Docibi y al Varado después de 27 años, Sebastián. Pero nos volvimos locos. Claro que nos volvimos locos. ¿Cómo no le vas a poder hacer chiste a un hincha de Boca y que el de Boca te joda? No se puede. No pasa nada. No se puede porque no lo entienden como un chiste y porque creen que porque existe un chiste después, entonces, todo lo que decís está teñido de los colores. El que dice que no es hincha de ninguno, bueno. Es mentira. No sé si es mentira o verdad. Y si es mentira, no gana nada no diciéndolo para mí. No, sería lindo si todos lo dijeran. Sería lindo si todos respetáramos que alguien está haciendo su trabajo responsablemente. Porque si lo pensás desde el lugar más básico, ¿cómo te vas a enojar con alguien porque es hincha de un equipo? No, bueno. ¿Entendés? Pero aparte, yo soy amigo de Palermo. Sí. ¿Sí? Claro. Muy amigo de Martín. Ídolo de Boca. Es más, Ariel, si no se ahí me carga, porque dice que es el síndrome de Estocolmo más grande que conoce el turismo deportivo. Claro, claro, sí. Y si yo hubiera sido tan obtuso de no reconocer nada de lo que pasaba del otro lado, Martín nunca jamás en la vida se hubiera permitido entrar en una relación conmigo. Pero aparte hay algo que me parece a mí bastante torpe, que es que esté mal que vos tengas una pasión y que tal vez se vea afectado tu opinión. Como que la opinión del periodista tiene que ser totalmente ecuánime, cosa que sabemos que no existe. No tiene que ver con quién sos hincha vos. No. Todos opinamos cuando hablamos. Sí. Entonces me parece que esa pretensión también de que cualquier cosa que veas vos no vale porque está teñida es... Sí, vale. Además es hincha de... Pero no perdés, no pierdes peso. Si Boca juega bien lo vas a decir, sí, obviamente. Pero pará, a Carlos Bianchi lo contrataban de empresas y él proponía que yo fuera el moderador de esa charla. Y yo lo hacía más de fondo. O sea, vos podés ser respetuoso siempre. O sea, yo soy muy hincha del hincha de fútbol. Cada vez lo puedo decir menos. A mí me pasan... Yo siento por Vélez, no soy hincha de Vélez, pero yo quiero que a Vélez le vaya bien. Siempre. ¿Por qué? Antes de Ginzburg. Y después de Jorge, ni hablar. Ah, claro. No, no, no. Antes de Ginzburg. ¿Por qué? Porque primero es la camiseta más linda del mundo. Segundo, la titular, ¿eh? Sobre todo la del 84, esa época. Cuando no era el Vélez ganador todavía. No, 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 no. Yo tenía un compañero en el colegio que después fue ayudante de Bianchi en Boca, José María Castro. Él jugaba en Vélez. Y aparte la cancha es linda. O sea, me gustaba cómo jugaba. Era competitivo. ¿Te cae bien? Me cae bien. Me cae bien porque cuando iba a cubrir entrenamientos veía un club que funcionaba para muchas disciplinas. Me gustaba. Me gusta cómo juegan las inferiores. Me gusta que apueste por las inferiores. Me siento identificado. Ahora, por ahí vas a esa cancha y te comes un insulto en la boca. ¿Qué sé yo? No te puedo andar explicando. No, a cada uno, ¿no? Viste, no, no. ¿Antes te preocupaba cuando te puteaban? Y es que te vas acostumbrando. No es que te preocupa. Vas descubriendo y ahora qué hago con esto. Esto no me pasa. Ahora me pasa. Pero pasa poco. Pasa poco. Pasa poco porque también con el correr de los años, hoy me pasa que algunos pibes en el balneario me dicen, che, ¿vos de qué cuadro sos? Y está buenísimo que te lo digan. Claro. Porque si bien yo lo blanqueé en Mar de Fondo y todo y a mí no me... Son pibes que ya no lo vieron eso. No lo vieron y que cuando me ven laburar no perciben que yo tenga alguna animosidad con alguien, alguna preferencia por alguien. Sí, mis hijos son todos de River, somos todos socios. Yo ahora el 11 de diciembre recibí mi medalla y mi diploma de socio vitalicio. Muy bien. Y para mí fue muy movilizante porque, qué sé yo, yo tengo 50, hace 50 años pago la cuota. Pará. Mis hijos desde que nacieron todos. ¿No le diste chance a tus hijos? No. No, eso no. Y aparte a mis amigos hincha de Boca, los hijos son de Boca. No, sí, se respeta. Pero es motivo de división familiar. Viene un tío, pero... Pero si tu hijo en la mitad decía por él. ¿De qué? Papá, me quiero hacer de otro equipo. No hay ninguna chance. Pero tengo 20 años. ¿Tu hijo mayor cuánto tiene? Pero ¿cómo a los 20 años vas a cambiar de club? Bueno, qué sé yo. No, no hay ninguna chance. Nunca pasó. Te agarra distraído el padrino. Pero pará. Yo creo que si tu padrino viene y te dice... Yo, no sé, el padrino... De casualidad los padrinos de mis hijos son todos de River. Pero suponete que alguno fuera de otro cuadro. Y un día viene con la desubicación de trajo la camiseta. Le saca el título de padrino. No, no, el padrino no viene nunca más a la casa. Claro, no es más padrino. No hay más relación. No, no es que... Será el padrino. Che, ¿qué pasa? Porque yo nunca veo a mi padrino. Pues es un pavote. Así. Y no entendió nada de la vida. Era racional hasta ahora. No, es que eso es racional. No es pasional. Es racional. Digamos, ¿qué te metes en la vida de otro? Si no hay nada más lindo que ir de la mano de tu pibe a la cancha. Entonces, cuando vos le haces a un futbolero... Voy a decir que al padre no le gusta el fútbol. Ahora, si al padre le gusta el fútbol y vos vas y te metés para que el hijo sea de otro cuadro... No, está mal. Vos le estás cagando la vida al padre. Entonces, no lo querés. No es tu amigo, no es tu hermano, no es tu cuñado, ni nada. Vos sos una porquería. Tenés amigos de boca igual. Sí, obvio. Y a los hijos nada. Al contrario. Vos tenés que ser de boca. Claro. Es más, ni los cargo. Mirá lo que te digo, ¿eh? Bien. Ni los cargo. ¿Tu mujer es de River? Sí. ¿Pesó en la elección? Ayudó. Pero es socia también. Es socia. Sí, desde que nos casamos es socia. Sí. En casa se pagaban siete cuotas, ahora se pagan seis. Ajá. Sí. Ah, claro, la tuya ya no pagaste. Ya está. Ahora puedo ir a la cancha cuando quieras. ¿Y ser dirigente de River te interesa o no? ¿Nunca, nunca, nunca? No, me encanta. Yo amo comunicar. Ok. Amo los medios, amo comunicar. Lo que más pasión me despierta en la vida es eso. De hecho, le ganó un poco al hincha. Sí. Sí. Un poquito. No sé, yo conseguí que convivan. Ajá. El hincha del periodista conseguí que convivan. Me permito ser hincha con mis hijos y me permito, no es que me permito, elijo el resto de la vida comportarme como periodista y ni hablar cuando estoy al aire, al aire, no, digamos, no hay ningún espacio para que aparezca el hincha. Bien. Por ahí para algún comentario así, chistoso, con algún oyente. Pero rápido. Pero nada, es una pavada, así como decir, dale, entramos en el juego, jugamos diez segundos y volvemos a la seriedad. Este año venís a Fútbol a muerte, ¿eh? Pero yo te digo una cosa. Vamos a coincidir el horario. Yo quiero ir, yo quiero ir. Los muchachos te esperan. Pero yo termino a las siete en Constitución. Se va a grabar, se graba. No, en vivo, en vivo tiene que ser. No preferís el vivo. Y sí, pero si no podés. Pará, pará, porque no todos los días voy hasta las siete. Pará, ¿vos me dejás sin un día de Fútbol a muerte? ¿Sí? ¿Le preguntás a tu mujer? Sí, sí, yo soy así de pollerudo. Gracias, Gastón. Seba, Pablo, un gusto de haber venido, perdón, que no pude durante el año. No, por favor. Pero este 2024 vamos a hacer Fútbol a muerte. Quedó la promesa. Gastón Recondo en Vuelta y Media, vamos todavía.